La televisión mexicana rompió con paradigmas, por primera vez en la historia, Televisa agregó a una de sus telenovelas una pareja gay en, mi marido tiene más familia. Es tanto su éxito que preparan un proyecto en donde Aristemo será el eje central. De acuerdo con E-Consulta, el productor Juan Osorio contó que, Televisa le ha pedido un proyecto especial para ellos, por lo que ahora se enfoca en el final de esta temporada de, mi marido tiene más familia, para después dedicarse a Aristemo. Las redes sociales se han enamorado de Aristemo, la pareja que cambió muchas cosas en la televisión y ahora se prepara para un proyecto en el que ellos serán el eje central. La historia protagonizada por Emilio Osorio y Joaquín Bondoni, nombre de los actores, sigue trascendiendo y ahora habrá que esperar el proyecto que protagonizarán. Así reaccionan en redes sociales a la noticia de la serie de Aristemo, porque merece un spin-off a R-I-S-T-M-O, rompe con los estereotipos y clichés de un gay en la TV abierta, ha dignificado al gay y su imagen, trata temas tabúes y mitos, no se contagia, así se nace, no es una enfermedad, solo es sexo, actores y escritores lo han hecho estupendo. www.pick.twitter.com.jtxt3hnvds.tutuiceiv.com.arroba.cib.30779774.5 de enero de 2019. Con razón el tatuaje, eres listo temo eres listo spin-off a R-I-S-T-M o pic.twitter.com.arra.er74 tefillo. Maribel. Arroba Mari 4 5 7 0 1 4 7 0.5 de enero de 2019. Para los que querían leer la nota completa. Ahí está lo subió S-A-N-E-X vía Instagram, Nico con A-R-I-S-T-M o pic.twitter.com.arra.l3id6rhbn. Mariana Amador. Arroba Mariana Amador barra baja R 4 de enero de 2019. Porque están todos durmiendo en vez de hablar sobre la pelea R-I-S-T-M o donde Aris enfureció horrible y Temo se fue indignado que A-U-D-I-F-A-S ganó el juicio y que ese señor le pidió a Aris que no tuviera novio. Que nadie vio el adelanto, Nico con A-R-I-S-T-M o spin-off A-R-I-S-T-M o. Pic.twitter.com barra 9 o H-W-8-C-D-Z o A-J-T-M. N-U-M-A-N-C-H-E-S ya tengo 15 L-A-I-K-S arroba K-M-G-C 3 5 de enero de 2019. R-G-R-S-N-N-O-S a esto por favor Nico con A-R-I-S-T-M o pic.twitter.com barra S-U-N-O-V-F-A-R-I-8-Z-A-S-A-M. R-S-X-M-N-M 2 5 de enero de 2019 cuando después de la pelea te das cuenta que tienes un tatuaje con el y no te lo puedes quitar. R-S-P-N-O-F-A-R-I-S-T-M o pic.twitter.com barra K-L-E-S-I-K-I-K-U-T el famoso Trágico Medisus Band arroba Aritiego 5 de enero de 2019. R-S-U-N-O-V-F-A-R-I-S-O-V-F-A-R-I-S-M o pic.twitter.com barrake